Llegaste a mi vida No puedo más amarte a lo escondido No puedo, oh no Llegaste a mi vida como agua al desierto Y cuando no te tengo me quemo por dentro Todo lo que me das, si amarte es un castigo Lo quiero, lo quiero Contigo Todo es tan distinto Todo es tan divino Y no hace falta respirar Solo con poderte amar Ya vivo Contigo Todo es tan distinto Todo es tan divino Y no hace falta respirar Solo con poderte amar Ya vivo Y no hace falta respirar Un amor Un amor divino Ya vivo Ya vivo Ya vivo Ya vivo Ya vivo El juego El juego El juego El juego De la vida Lo juego contigo Una y otra vez El juego El juego El juego